Me siento bendecido, gracias a Dios, porque soy independiente. Trabalo el día que yo quiero, el día que no quiero, pues me voy para mi casa. Ya me he dado vuelta con este carretón, varias veces me he dado vuelta, pero la última que tuve es una pérdida, que se me derramó todo el sorbete y tuve que ir a prestar dinero para volver a empezar el trabajo. Gracias por ver el video.